montaa туда todo montaj de ¿Qué es Tια suppot正o? ¿Quién es Tcer? Si, dice bueno. Sí, dice que es Tosc. ¿Qué pasa? ¿Puack? ¿Los spoken de teléfono? ¿En qué ветro? ¿Es elowner del padre? ¿El padre? Tallado. ¿Sería al padre Simón? ¿Sería al padre Simón? ¿Tú tú son inspirados? ¡Ecos! ¡Cambio! ¿Es quién? ¡Ecos! ¿Ecos! ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué no estás? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué es lo que 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 Es el viernes. ¿Fuera? Sí, el viernes, ¿sí? Sí, el viernes. ¿Va? ¡El viernes! ¿En qué punto? Ven, en終了. Es el viernes. En el viernes. En el viernes. Ven, en el viernes. ¿Era qué? ¡Horín! 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 ¿Qué está ahorín? ¡Ten a herín! ¡Ten a herín! ¡Horín! 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 ¿Qué está ahorín? ¿Dolfin? ¡Dolfin! ¡浪ín! ¡Horín! 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 ¿Vamos 신� rápida? ¡Horín! ¡Dolfin! ¿Yo Estás bien? ¿Cómo te hablas si mal? ¿Line? ¿ four chistes las botas? No, ¿clubes? a la tierra ierra ¿Dale? 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 ¡Dale! ¿Dale? Dale! Ese es un gugu, c diese es un gugu. Testarro. Un duro. Si. Si. Amu, un duro, un árbitro, un árbitro, un árbitro, un árbitro, un árbitro... ¿Qué es el árbitro? ¿Se puede ver un árbitro? No, parece être. ¿Estás bien? ¿Nos vemos? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Si aquí está la pared, te vas a beber agua. ¿Vamos a beber agua? ¿Habu? Aún el banco, tu mira el banco. ¡Vamos! Eso funciona el banco. ¡Ahí sí! ¡No, con un trabajo! ¿Qué es una distancia!? ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Eye sí! ¡No! ¡David! ¡Qué bonito! tęnínenlos ¿Puede alargada? Sí, déjame ¡Penguin! . . . . Ah, bueno... ¿Vale? Penguin, se adora de una gaza. ¿Vale? 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 que no me digan es una u otra se hace un poco se hace un poco a la gente a la gente se hace a la gente a la gente a la gente cita a la gente a la gente Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tabaco? ¿Qué tabaco gumi hace? ¿Gumi qué? ¿Gumi qué? Hola, ¿qué? ¿Qué tabaco que aquí? Hola, ¿qué? ¡Gumi qué? Chorona que… Chorona ¿H wingé de lo gamba? ¿Hung? ¿Hung? ¿Era qué? ¿No? ¡Era ¿Sada Bob? ¿Era? ¡Sada Bob, ¡haha! Y esta las dos cazas. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Y esta dos cazas. ¿Puedo ver? ¿Qué es la luz? Es la luz.